¿Estás picando bien? Muy bien. Adiós. El objetivo es mirar antes de recibir. Si llegaba hasta aquí, si tiene que ir mirando a ver si le viene a alguien o no. Si os viene a alguien, salid por el lado contrario. Si no viene a alguien, salid por el lado que queráis. Si están las puntas, cuando quedáis le digo un solo y tengo que pasar entre las puntas. Bien mirado. ¿Solo? ¿Solo? ¿Estás picando? Muy bien, salid. Vamos.